¿Cuáles son las herramientas básicas que necesitamos para montar un taller de herrería? Hoy tenemos un video diferente. Voy a tratar de decirles cuáles son las herramientas básicas que necesitamos para montar un taller de herrería. O por lo menos las que para mí fueron mis herramientas básicas y con eso, a partir de eso, pude crecer y montar el taller que tengo ahora, que es mucho más grande, mucho más completo. Pero son herramientas que sigo usando al día de hoy, en algunos casos las fui reemplazando porque se rompieron o quedaron viejas, pero son herramientas que uso todo el tiempo, que están siempre a mano en el taller y que son las primeras que yo compraría si tuviera que volver a armarme de este taller. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer para empezar es, para tratar de organizar cómo les voy a contar esto, me voy a remitir a una frase esta que ya he dicho alguna vez que es que todos los oficios o la mayoría de los oficios se pueden reducir en tres operaciones básicas que son medir, cortar y unir. Si hablamos de trabajar cuero, de trabajar chapa, de trabajar madera, de trabajar hierro, de trabajar casi cualquier tipo de materiales y terminar en un producto, siempre vamos a tener esas operaciones que son medir, cortar y unir. Después tenemos algunas operaciones o muchísimas operaciones intermedias como diseñar antes de medir o acabados al final, pero vamos a centrarnos en esas tres operaciones básicas. Una vez definido esto, bueno, vamos a empezar a ver qué herramientas, máquinas o accesorios yo creo que son los fundamentales para hacer bien esa operación. Así que bueno, arrancamos. Bien, como acabo de decir, la primera de las operaciones básicas de la herrería es medir. Esto que quiere decir, recibimos el material, tenemos un diseño y tenemos que empezar a medir, a seccionar las piezas para después cortar. Para eso vamos a usar como primera herramienta y básica y fundamental hasta para hacer los cortes gruesos son los metros. Yo tengo dos siempre en el taller. Este, que es un poco más grande, más de batalla, está roto, encascoteado por todos lados, que tiene un arnés, un mosquetón, perdón, para poner en la cintura o engancharlo o colgarlo en algunos lugares. Este está colgado en el tablero y si no anda dando vueltas por todos lados del taller. Y después tengo uno de bolsillo, que es este. Este lo uso muchísimo, a veces lo uso hasta más que este, pero es muy práctico tener uno de estos. Por ejemplo, cuando voy a comprar materiales, cuando voy a Easy o cuando voy a lugares de ese tipo, me lo llevo siempre este en el bolsillo, súper chiquitito, súper práctico de hacer inoxidable. Así que bueno, metros por un lado. Después, en lo que tiene que ver con las medidas más específicas, por ahí cuando tenemos que trabajar con planchuelas o hacer ángulos o marcar puntos para hacer agujeros o cosas más que requieren un poquito más de detalle, nos vamos a la regla milimetrada, que es esta. Estas generalmente vienen con milímetros de un lado y con pulgadas del otro. Las pulgadas yo las uso mucho cuando trabajo con madera, porque las maderas se compran por pulgadas, por pie cuadrado digamos, pero los cálculos siempre se hacen por pulgadas. Y las maderas, como por ejemplo el MDF, la melamina, el fenólico, el multinaminado, ese tipo de madera siempre viene en pulgadas. O sea, que a veces es muy útil tenerlas, la posibilidad de medir en pulgadas. Dicho esto, ¿para qué se usan también las pulgadas? Acá en la Argentina, los hierros, según el tipo de hierro que sea, se mide en pulgadas o en milímetros. Todo lo que es caño, lo que es caño y tubos, se mide en milímetros. Entonces tenemos 15x15, 20x20, 30x30, que son los milímetros, la medida exterior de un caño cuadrado o un caño redondo o un caño rectangular. Esa es la primera medida. Después la segunda medida que tenemos es el espesor. Entonces podemos sumar también un calibre a la lista de herramientas para poder medir los espesores de los caños. Bien, estamos hablando de milímetros cuando son caños. Ahora, cuando hablamos de hierro macizo, las medidas están en pulgadas. Entonces, bien, entonces todo lo que es caño se mide en milímetros. 10x10, 20x20, 20x40 en casos rectangulares y con los caños redondos lo mismo. Ahora, cuando hablamos de hierro macizo, los hierros macizos se miden en pulgadas. Por ejemplo, tenemos hierro de cuadrado de tres cuartos, hierro redondo de media que tiene 12 milímetros y así sucesivamente. Las, por ejemplo, las planchuelas también se miden en pulgadas y los hierro ángulo, los perfiles en L también se miden en pulgadas. Entonces tenemos la medida exterior, de exterior a exterior es en pulgadas y después tenemos el espesor. Un octavo, medio, también en pulgadas, ¿no? Obviamente. Así que, bueno, siempre tenemos que estar preparados. Con el hierro tenemos, esto va más enfocado a la hora de diseñar. Ahora, cuando hablamos de caños, tenemos que pensar, nuestra mente tiene que estar seteada en milímetros o centímetros. Y cuando hablamos de hierro macizo, tenemos que setearnos en pulgadas. Así que, bueno, siempre es muy útil esta regla, de un lado milímetros, del otro a pulgadas y los metros también, milímetros y pulgadas. Bien, siguiendo con esto de medir, también lo que vamos a usar son escuadras. El calibre, ya dijimos, y escuadras. Esta fue la primera escuadra que tuve yo. Con esta empecé a trabajar y con esta me armé en mi taller. Esta escuadra tendría que hacer un video específico de esta escuadra porque tiene millones de funcionalidades. Es muy, muy útil, es muy duradera. Es para darle caña, es para darle masa en el taller. Fíjense que esta tiene toda la esquina quemada, acá y acá también, porque la uso muchísimo. Así que, bueno, sumar la escuadra con sombrero, que es muy, muy útil. Bueno, cuando hablamos de medir, también tenemos que hablar de marcar. Yo les puedo contar un poco cómo fue mi progreso respecto a esto. Yo empecé a marcar, generalmente marcaba con tiza o con una hoja de sierra. La cortaba, le sacaba filo y tenía como una especie de cuchillito de marcador y usaba muchísimo eso. Después de eso, pasé a usar el Sharpie, que son estos fibrones indelebles. Ahora uso marcar, pero son muy útiles. La verdad es que marcan perfectamente bien y son muy, muy, muy útiles. A medida que el taller creció, pude empezar a usar materiales un poco mejores. A medida que el taller crecía, que tenía mejores trabajos, mejores clientes, pude crecer, digamos. Y así es que tuve acceso a marcal, que son estos marcadores. En este caso, este portamina de soldador se llama, que trae unas minas plateadas que son espectaculares para marcar metal. Y además se ven a través de la máscara cuando estamos soldando. Así que, bueno, son muy, muy buenas. Mejoran mucho el proceso de trabajo. Y por lo tanto, reducen el tiempo de trabajo, mejoran la producción, digamos. Son herramientas profesionales. Pero no tiene nada de malo empezar con la tiza o con el liquid paper o con el Sharpie o con el marcador indeleble. Simplemente que uno, a medida que va creciendo y que va trabajando cada vez más, trata de crecer y crecer también es comprar herramientas mejores. Pero bueno, con eso ya vimos todo lo que es la primer parte de la herrería, que es medir y marcar. Así que, ahora vamos a empezar a hablar sobre cortar. Ok, ya dimensionamos nuestro material. Lo marcamos para hacer nuestro mueble o nuestra reja o lo que tengamos que hacer. Ahora lo que tenemos que hacer es cortar. Para eso, voy a sacar esto de acá. Para eso, yo les voy a mostrar la primer máquina de herrería que tuve, que es esta amoladora Black & Decker. Empecé con esta misma máquina, no esta particularmente, pero sí este mismo modelo. Y fue la primer máquina, además de la soldadora, la primer máquina que tuve. Con esto se puede hacer absolutamente cualquier trabajo de herrería. Es una amoladora de 800 watts de potencia, que tiene esta medida de discos de... Que usa estos discos de 115 milímetros. Esta máquina puede usar discos de corte, puede usar discos de flap, puede usar cepillos. Como vemos acá, miren, este es un disco de corte. 115 milímetros, tiene de lado a lado. Y este es un flap, que es un disco que tiene lijas, que sirve para... Desbastar las uniones que hacemos cuando soldamos. Y en prolijar el trabajo. Bueno, la verdad es que para cortar de acá para arriba hay muchísimas cosas. Podemos pasar a la ingletadora. Podemos pasar a la sierra sin fin, que hacen cortes muy, muy prolijos. Y cortes de mayor sección y de mayor tamaño. También podemos pasar también a máquinas como esta, la Evolution, que ya he hecho algún video sobre esta. Que es una mezcla entre ingletadora y sensitiva. Es como una especie de ingletadora, pero con disco dentado. Pero bueno, estamos hablando ya de otro nivel. Con esta máquina yo hice muchísimos trabajos, muchísimos trabajos. Y me permitió, esta máquina me permitió comprar muchísima cantidad de herramientas y accesorios. Y pasaron años desde que tuve esta hasta que tuve la sensitiva o la Evolution. Así que es una máquina que es súper, súper útil, la súper recomiendo. Y este modelo creo que debe ser uno de los más vendidos del país. Porque es una máquina muy, muy, muy buena. Bueno, cuando hablamos de cortar también tenemos que hablar un poco de sostener piezas o de cómo vamos a cortar. Respecto a eso, yo, una de las primeras herramientas que tuve también o máquinas que tuve, que para mí no tiene precio y es una cosa que tienen que enfocarse cuando empiezan a tener una, es una morsa. Sobre todo para los que trabajamos solos, una morsa es una mano más en el taller, es un compañero de taller. Bueno, ya vimos que usamos para cortar, la mola y los discos de corte y los flap. Ahora vamos a pasar a unir. Bueno, esta es la parte más fundamental, más compleja y más grande de todo el proceso. Porque es lo que va a determinar la calidad del trabajo y es lo que más tiempo consume también en el taller. Que es la parte más de producción, digamos, de un trabajo de herrería. Vamos a empezar viendo los accesorios para después terminar en la soldadora. Bueno, la mayoría de las cosas que vayamos a tener que hacer en la herrería van a requerir que hagamos ángulos de 90 grados o de 45 grados, ángulos rectos. Si se ponen a pensar, casi cualquier cosa que vayan a hacer, un mueble de cocina, una mesita, una silla, una escalera, una base de lo que sea, a una herramienta, una máquina, un accesorio, casi cualquier cosa que hagan van a requerir unir cosas a 90 grados o a 45 grados. O a 60 o a 30 grados, que son los ángulos más usados en la construcción. Para eso vamos a usar, por ejemplo, estas escuadras magnéticas que son muy, muy útiles en el taller. Yo tengo cuatro de estas, cuatro de estas chiquitas en el taller acá y después en Chascomús tengo algunas más. En el taller de Chascomús. Son muy, muy útiles estas escuadras, nos permiten rápidamente formar ángulos de 90 grados, soldar, sostener piezas. Por ahí cuando hacemos, por ejemplo, una biblioteca y tenemos que soldar estantes, podemos poner una escuadra de un lado, otra del otro. Y así vamos uniendo estantes y podemos ir fabricando de abajo hacia arriba. Y nos permite trabajar solos, nos permite, es una gran mano, es como en el caso de la morsa, son muy, muy útiles estas escuadras. Perfecto. En el mismo sentido de poder hacer ángulos de 90 grados, yo tengo estas. Estas las han visto en varios de mis videos, seguramente. Son unas prensas, ¿cómo se llama? Prensas esquineras, las llaman. Tienen otro nombre también, prensas de marcos y algunos nombres más tienen. Búsquenlas. Yo, estas, parece que son muy repetitivos, pero es lo mismo que las escuadras magnéticas y la morsa y la mola. Son herramientas básicas. Estas, la cantidad de productos que he hecho con estas escuadras es impresionante. Yo les hice unas bases de madera para poder apoyarlas y apoyarlas en la mesa, poder girar el tornillo para cerrarlas. Tiene varios agujeros acá, hechos por mí, que lo que me permiten es atornillarlas a la mesa de trabajo cuando tengo que hacer trabajos en serie. Yo lo que hago es poner, por ejemplo, esta acá, esta acá, las atornillo y después voy cambiando los hierros, voy poniendo los hierros y voy soldando sobre la misma mesa. Lo que nos permite es armar como una especie de matriz, una plantilla móvil que podemos sacarla y ponerla y así mejorar lo que son los trabajos en serie, la producción, ahorrar tiempo. Son muy, muy útiles estas prensas esquineras, las súper recomiendo también. Bueno, pasamos a la última parte del proceso de herrería y de las muestras de las herramientas básicas y las máquinas básicas. Y llegamos a la parte más importante de todas, que es la de unir, la de soldar. Yo, en este caso, acá lo que tengo es mi máquina inverter Shimura, modelo 160. Hace relativamente poco que tengo esta máquina, hace menos de un año, y es la primer máquina inverter que tengo. Yo empecé con una soldadora adobo de 120A creo que tenía, pero de las de bobina. La tecnología anterior a la tecnología inverter. La verdad que esta tecnología ahora es súper accesible y es mucho mejor que la tecnología anterior. Son máquinas mucho más eficientes energéticamente, son máquinas más silenciosas. Hacen, más silenciosas, perdón, hacen que sea mucho más fácil empezar a soldar porque el electrón no se pega. El seteo de la máquina para empezar a soldar también es mucho más sencillo. Antes era como mucho más difícil encontrar el punto justo, consumía muchísima energía, eran más toscas las máquinas, muchísimo más pesadas. Esto hace unos años o unos cuantos años era impensado. Tener una soldadora así arriba de la mesa, del tamaño de una cajita de zapatos, era impensado. Así que yo siempre veo como una ventaja eso para los que quieren empezar a soldar. Antes necesitabas prácticamente una habitación dedicada para eso porque las chispas volaban mucho más para todos lados, era más ruidoso. Eran como más intimidantes las máquinas antes, eran unas cosas de chapa con ruedas que pesaban 100 kilos. Así que bueno, es un buen momento para empezar con este tipo de oficios. Estas máquinas son muy accesibles, son más accesibles para empezar, para aprender. Así que bueno, respecto a eso, respecto a este tipo de máquinas, casi cualquier modelo que puedan comprar para empezar va a estar bien. No hay grandes diferencias de precios entre el salto de un modelo al otro, pero cualquier modelo, hasta los más chicos, sirven para empezar y van a poder hacer muchísimas cosas y les van a durar años esas máquinas. Bueno, son máquinas que no requieren prácticamente ningún seteo previo. Ponemos el portoelectrodo en positivo y empezamos a probar. Mi recomendación siempre es practicar, 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 practicar. Hay muchos que, muchísimas preguntas me hacen de cómo setear la máquina. Yo recomiendo siempre leer, leer las instrucciones de los fabricantes, pero hay un ejercicio que no falla nunca que es la práctica. Digo, agarren dos planchuelas, pongan las juntas, ponen la pinza, hasta pueden usarlas, poner las dos planchuelas arriba de una escuadra magnética. Las ponen así, ponen el amperaje al mínimo, sueldan, lo ponen al máximo, sueldan, lo ponen a la mitad, sueldan. Y así van a ir encontrando el punto justo para ustedes. Además de leer el manual de instrucciones que viene con la máquina y tratar de formarse lo más posible leyendo teoría. Pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con el uso propio, con la velocidad a la que uno quiere soldar, con el tipo de material, con el pulso que uno tenga. Y todas esas cosas las da la práctica. Así que el consejo es practicar, practicar, practicar. Cortar pedacitos de hierro, ponerlos acá sobre la escuadra magnética y practicar. Meterle horas de vuelo. No requiere tampoco tanta práctica para hacer una soldadura decente. Después, obviamente las horas de vuelo hacen al piloto, pero mi recomendación es esa. Las instrucciones del fabricante, siempre, para saber cómo funciona la máquina, para ver las cuestiones de seguridad, para ver las cuestiones de las conexiones y todo eso. Después, vean mis videos, los videos de mis colegas que estamos en YouTube. Fórmense lo más que puedan, vayan a las páginas de los fabricantes, a la página de Shimura, por ejemplo. Ahí van a tener los manuales y van a poder ver la información relativa a la máquina. Bueno, para cerrar un poco el video, déjenme decirles que si tienen dudas o consultas, por favor, escríbanme. Escríbanme por acá, en los comentarios, o me mandan un mensaje por Instagram. Mi Instagram es customs.maker. Me mandan mensajes por ahí y con muchísimo gusto se los voy a contestar. Bueno, vamos a hablar un poco de seguridad. Para usar la amoladora, esta, para usar esta, siempre, siempre, siempre los anteojos. Yo ya había hablado, hablé en otros videos sobre estas cuestiones de los elementos de protección personal, pero no me canso de decir, sobre todo los anteojos, que siempre los tienen que usar. No nos podemos dar el lujo de cortar nuestra producción. No nos podemos dar el lujo de tener que pasar una semana sin trabajar, o tener que ir al hospital a la mitad de un trabajo y no lo podemos entregar, no podemos cobrar. Es una cuestión, no solamente de salud, sino una cuestión estratégica del taller. Usar los elementos de protección personal. Así que bueno, con la amola, siempre anteojos y siempre protección auditiva. Además, los guantes. Estos son los guantes que uso yo. Que si se fijan, miren, la mano izquierda siempre está, se me rompe antes de la mano derecha, porque es la que uso por ahí para sostener, mientras corto, cosas por el estilo. Pero fíjense que todo esto, si no estuviera en el guante, estaría en mis manos. Así que, fundamental. Después, para soldar, guantes de cuero. Para soldar, siempre guantes de cuero. Siempre el ambiente tiene que estar ventilado. No se puede soldar mucho tiempo en un ambiente cerrado, porque el humo de la soldadura, de electrodo, es peligroso. Así que, siempre ambiente ventilado. Y si van a, no tienen buena ventilación, tienen que usar la máscara para respirar. Pero, este, lo ideal es que siempre suelten en un ambiente ventilado. Que abran una puerta, ventanas, o un portón, si es un galpón. Tiene que circular aire. Bien. Guantes de cuero. Para soldar, siempre guantes de cuero. Esta es una lección que van a aprender rápido. Se van a quemar la mano, les va a salir una ampolla, no se van a querer quemar más, y van a comprarse unos guantes de cuero. Así que, bastante básica esta lección. Y después, pasamos también a la careta, o a la máscara de soldador. Yo a esta ya la mostré en un video. Si van a un minicurso, van a ver las cuestiones específicas de esta máscara. Pueden empezar, la verdad es que con cualquiera. Yo empecé con una que tengo allá arriba, que ya la deben haber visto, que es esa redonda, que parece sacada de Chernobyl. Esa fue mi primer máscara de soldar. Pero bueno, como todo, para empezar, pueden empezar con la más chiquita, con la más económica, con la que se pueden comprar. Y después, a medida que el trabajo se los permite, que van creciendo, que van tomando trabajos cada vez mejores, van subiendo de categoría. Yo hace muy poquito que tuve esta. Estoy súper conforme. Pero bueno, para empezar, con lo que se pueda. La cuestión es poder trabajar, poder producir, y poder hacer esto que tanto nos gusta. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. A mí me gustó mucho hacerlo. La verdad es que hacía mucho que quería hacer esto. Quería compartir con ustedes mi experiencia, y también mostrar un poco lo que no se necesita demasiado para empezar. Que todos empezamos con poco y después el taller va creciendo cuando tenemos clientes mejores o trabajos más grandes, o podemos invertir un poco más. Pero siempre piensen en esto que decía cuando empezamos el video. Que todas las operaciones básicas son medir, cortar y unir. Así que siempre que vayan pudiendo invertir en herramientas que ayuden a esas tres operaciones básicas, van a ver crecer su negocio, van a hacer trabajos mejores. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó pongan un like, suscríbanse al canal, compartanlo si quieren. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre, y nos vemos la próxima con algún proyecto.